Hola que tal queridas amigas, en este día vamos a trabajar en esta hermosa maceta ideal para regalo de día de madres. Mira que tierna y hermosa se ve. No olvides suscribirte a nuestro canal ya que así nos ayudas a seguir haciendo labores más hermosas para ti. Comparte este vídeo y dale dedito arriba. Empezamos. Bueno pues vamos a empezar a trabajar en nuestra tacita. Ya sabes que lo primero que tienes que hacer es limpiarla con tu trapito húmedo, todo bien, para quitar cualquier polvo o residuo que pudiera tener. Una vez hecho esto vas a tomar tu pintura acrílica blanca y empezamos por dentro pintando bien. Recuerda que siempre que vas a trabajar con servilleta debes utilizar colores pastel, colores muy tenues para que no se pierdan los colores de tu servilleta. Pintamos bien por dentro y todo por fuera. No vas a tener problemas de secado ya que el yeso o el barro absorben muy rápido la pintura. Conforme vas pintando igualmente va absorbiendo la pintura y va secando. Una vez que ya hayas terminado de pintar tu tacita te va a quedar de esta manera. Si quieres obtener este color únicamente pones pintura blanca, dos gotitas en color rojo y dos gotitas en color amarillo. Y obtienes este color que es un color como beige. Vas a tomar tu servilleta y vas a empezar a recortar con tus deditos las figuritas que vayas a a ir pegando de esta manera. ¿Por qué lo hacemos así? Porque quedando así ya no se nota cuando vayas pegando no se notan los cortes con las tijeras. También puedes hacerlo con las tijeras, pero te recomiendo que lo hagas así. Recuerda que tu servilleta tiene tres capitas y vas a ir separando hasta obtener que quede nada más la capa superior. Cuesta un poquito de trabajo ya que algunas vienen muy adheridas como en este caso. Tomas tu resistol, recuerda que este resistol lo puedes hacer con resistol normal y dos cucharaditas de agua para que no quede tan espeso. Si cuentas con pegas servilletas está mejor, pero si no lo puedes hacer de esta manera. Y empiezas del centro hacia abajo y después del mismo centro hacia arriba. muy despacito para que no vayas a romper tu servilleta o tu trabajo. Y va quedando así. Y así vas a ir pegando toda tu área donde quieras poner tus figuritas. Una vez que ya hemos terminado de pegar nuestra servilleta, nos va a quedar así, de esta manera. Vamos a tomar una tirita de estas de perlita. Esto ya es opcional. Si no tienes perlitas, también puedes poner un pedacito de foamy. Únicamente es para adorno. Y si no, también la puedes dejar ya así. Vamos a ir colocando esta perlita. Todo alrededor de nuestra tacita. Este regalo es excelente, amiga. Para ahorita que se acerque el día de la madre. Una excelente opción para que lo hagas con tus propias manitas. Mira que hermoso va quedando. Y muy tierno. Ya únicamente necesitas tu plantita. Y ya con eso tienes un excelente regalo para esta fecha tan importante que se avecina. Ya que hemos terminado de pegar las perlitas, vamos a tomar dos pedacitos de lazo o de listón. También puedes usar. Únicamente entrecruzamos. Y doblamos acá. Otra vez. Tomamos los dos pedacitos de lazo. Ponemos uno encima del otro. Y doblamos. Y doblamos. De esta manera. Para formar un moñito. El cual vamos a pegar aquí. Con un poquito de pegamento. Y alguna florecita que tengas de adorno. Con una pinza de estas de la ropa. Puedes sujetar. Una vez que ya ha secado. Nos queda de esta manera. Espero esta actividad te guste. La lleves a cabo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Ya que así nos ayudas a hacer más trabajos para poner tu casa hermosa. Un fuerte abrazo. Y que estés muy bien. Hasta la próxima.